La era de la digitalización de la información ha llegado y con ella, las pequeñas y medianas empresas exportadoras en Nicaragua y en todo el mundo tienen la gran oportunidad de sacarle provecho y utilizar ese auge como una plataforma que impulse sus negocios, les permita crear más empleos y aportar a la economía del país. Por esa razón en Nicaragua, año con año, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, realiza la Feria Expo APEN con el objetivo de atraer compradores internacionales y acercarlos a los productores locales. Nosotros hemos promocionado los productos exportables de Nicaragua de una forma que nadie lo ha hecho. Esta es la feria más importante que tiene Nicaragua en términos de buscar cómo nosotros podemos exportar nuestros productos. Ahora lo que nosotros queremos es que ya no solamente sigamos exportando productos primos, queremos exportar valor agregado. ¿Cómo han venido trabajando para fortalecer ese aspecto? Mira, nosotros definitivamente tenemos varias instancias, pero una de las más importantes es nuestra cadena de exportación, en donde ahí nosotros le enseñamos a la gente no solamente la importancia del valor agregado, sino también la importancia de que esos productos de valor agregado tengan las certificaciones apropiadas para efectos de poder entrar en los mercados internacionales.